Este viernes y sábado serán noches de casino con causa. A través de este evento, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Guerrero pretende incrementar la recaudación de fondos para ayudar a los más de 800 niños que reciben atención en especial. La dinámica consiste en acudir a las instalaciones del casino ubicado cerca a la base naval y comprar en el módulo del CRIT instalado en las afueras un boleto con valor de $250 con el que podrá hacer uso de las instalaciones. Con esto, a su vez, está apoyando la noble causa de los niños del CRIT Guerrero. Y pues todo lo recaudado va a ser para nuestros niños del CRIT y pues eso es una ayuda muy especial para todos nosotros. Para llegar a la meta, creo que es muy importante sumar a toda la gente de Guerrero. Los niños que atendemos, el 98% son niños de Guerrero, que necesitan nuestra ayuda y muchas cosas que luego no se sabe. O sea, atendemos en sus terapias, en todo el aspecto médico, pero también en cirugías, ayudas económicas, temas alimenticios. O sea, nuestras familias necesitan mucho de toda la sociedad. Estas acciones son parte de los eventos rumbo a la gran celebración del Teletón a realizarse el próximo mes de octubre. Paulo César Mercado Luna, director del CRIT Guerrero, hizo la invitación a la población en general a sumarse a estos esfuerzos y apoyar la noble causa de los niños con discapacidad. Para que apoyen a los niños del CRIT Guerrero divirtiéndose y pues apoyando a los que más los necesitan. Paola H. Luz, Noticieros Televisa.